Muy buena gente, aquí Jintachi siguiendo Harrizel, que la verdad me había dejado muy enganchada, así que vamos, es que escucho, que escucho, eh, por donde hay que ir, hola, aquí, ah, tengo para mejorar, a ver, aquí, equipo, que estoy escuchando algo venir, enserio, que es esto, no, no tengo, no tengo nada. Eh, agáchate, agáchate, macho, aga, hola, ¿te agachas? No, no, no voy a agacharse, no, no, no voy a agacharse. Uuuuh, que le doy, a ver, pase, y si lo empujo, lo empujo, empujo, no, quita, 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 no. Vamos a dar la vuelta. Eh, 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 quita, quita, quita. Venga, sí, saltar, uuuuh. Ahí estamos, venga, ya, afuera. Ah, vale, sí. Uuuuh, ahí viene el aire. Ay, esto es que se revientan, que se revientan. No, 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 no. ahhh que esto tira, ahhh vale vale, es que viene por detrás, si no lo había visto, no lo había visto hermano no lo había visto no dejan loot, pues nada o no, si dejan algo es que hay ahí, hay paga lo todo ay que se guarda vale, vale, me lo he trabado hay algo para cargarse, no que dice aquí? vale abre un código, un código, a donde? 66693 931 931 vale po wow eh eh, las bolas esas que me tocan ahhh ahhh vale por aquí hola eh no se que ponia, que ponia hola que salte y porque aquí no salta ah vale hermano joder vale vale que es eso, que es eso, que es eso ah lo mismo de antes, vale bueno por aquí no, 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 fuera, 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 madre mía ah ah vale ah vale ah vale que puede esquivar para atrás joder esto es muy cheto por detrás, por detrás, por detrás ahhh que asignado joder que duro no eh, lo escucho ah no no anda y chico Me quedo Que me arriconan, me arriconan, nooo Eh, venga ¿Y por aquí? A ver Yo quiero mirarlo todo, a ver Mira, por aquí hay una cosita ¿Qué es eso? Ajá, el faro de power gun, eh, vale Seguimos al cable Hola, pero se pierde por ahí, a ver Pero, pero tío, pero que aski, madre mía Que llega el cable, lo rompo, lo rompo, no, 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 no No, no, vale ¿Qué es esto? A ver, tengo algo para mejorar, algo, dime que sí, lanzar granadas Venga, uy, dámelo, dámelo, aquí, joder Ah, que me quemo Anti-weapon, ¿qué es eso? Pero es que no veo el cable A ver, vamos a ver Que le dé aquí, que lo rompa Que le dé, que lo rompa No, que le dé No Nada, madre mía, vamos a ver Está por ahí como por detrás, pero... Aquí un barril, pero... ¿Para dónde? No Coño, madre mía, que es un normal, madre del señor Que había por el otro lado, eh Tan fácil como pegarle un puto tiro Venga, no te quemes No, chaval, no, 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 no Joder, cabrones Y entonces, ¿qué? Ya, nos volvemos Eh, 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 que te veo, que te veo Que te veo Uh, ahora voy toda peta Eh, que este está vivo Ah, es que siguen vivos ahí con un brazo Bueno Ah, me quedo muy cerca, me quedo muy cerca Ya, ya le puedo dar, sí Venga, sí, más salud, por favor, gracias Bien Bien Que te veo, si es que se camuflan ahí en la oscuridad Vale Uh, madre mía, si es que, joder, me había arrinconado Dios, holica Vámonos Uff Eh, que me quedan 50 balas, chavales, yo ahí haciendo el capullo No, no tengo nada, esto es plasma, plasma, joder Que es eso Eh, eh, que tengo 50 balas No, 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 tío Tío, 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 tío 14 balas. Madre mía, madre mía. No puede ser. Dame balas. No, pero eso no son balas. Vale, 22. Uff, gracias. Me he visto ahí mal. No, no. Eh, que escucho. Escucho. Eh. Vale. No, este ahí. Zurrandole. ¿Qué pone aquí? Necesito terminar de acceso al Mindframe Eh, 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 que sol disparan ¿Te lo has tragado? Un poquito A su hermano Ya, pero es dificil volver A ver Hey, como subo ¿Se puede saltar? No A lo mejor A lo mejor Bueno Vale, vale Venga Esto que no lo entiendo Vale Perception mod Vale, requiere esto, o sea que son progresivas Vale, vale Uy, pues a lo mejor no está mal ¿Y esto? Ah, no se puede Claro, claro Hay que ir poquito a poco Vale, pues este me mola Porque este era nada Vamonos Que cabrón Pues me quedo aquí Si vais a venir ¿Ya? Uy Eh, eh, eh Música chunga ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me voy aquí Ah, me lo he enterrado ¿Qué estoy viendo? ¿Ya? Eh, que me vienen Mendoz por detrás, tío Cabrones Patea a ver si me ha dejado algo por aquí detrás Que si no me puedo volver A ver No No ¿Para arriba? Mmm, explosivo Oye, si lo reviento, a ver Ah, pues tampoco Es muy explosivo Vale Pónganos ¿Qué cojones? Eh, eh, eh Me revienta, me revienta Eh, se me al ¿Dónde estás? Que cabrón Está bloqueado ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No Habrá que darle Ah No Hay que ir por abajo Por abajo ¿Se podrá? Uy, ya no puedo Ya no puedo Que me tire O que me lo cargue A ver ¿Puedo saltar? No Ah, vale Que me lo tenía que cargar Ay, que le tengo que dar No me puedo tirar Ah, vale Vale, ya hemos Vale Vale, hay que volver a la torre A ver por aquí que hay Ah, esta torre será, ¿no? Buah, que torre me ha dicho Hermano Ea, tío No muere No, estoy dando vueltas, eh Estoy dando vueltas Vuelta, vuelta, vuelta Vuelta, vuelta ¿Es que me vaya por aquí? Es muy confuso Las órdenes Son confusas Que vuelvo a la torre ¿Qué torre? Yo no veo ninguna torre Joder, puta No, no A lo mejor desde ahí Vas a donde Tenía el pilante Donde no podías pagar el sal ¿Cuál es el pilante? Ay ¿Por qué, brother? ¿Por qué? No hay un mapa Y algo Si es que esto Súper All skill Llega Vale Y no puede saltar eso No 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 Vamos a ver ¿Para dónde hay que volver? No Por aquí Por aquí Por donde hemos entrado ¿Qué torre? ¿Dónde está la torre? ¿Dónde está lo de las misiones? Uy La linterna No Get to the Vale, tío Pero Vale, a ver Vale, hermano Vamos a darle Ay, por favor Música Chunga ¿Qué hay que hacer? ¿Qué? Ven aquí Ven aquí Que te he visto Ven aquí Que te he visto Ven, 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 ven Ven, ven Hermano Queda alguno vivo Porque se queda ahí La música Eh, nueva Mejora A ver Nueva mejora ¿De qué? Ah, la escopeta Pero no me gusta la escopeta ¿Y el RPG? No Aunque bueno La escopeta mola Vale, vale 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 Y por aquí Como subo No puedo subir Como se sube Estoy escuchando algo Ah, que no hay que subir Hay que darle Me pongo nerviosa Uh, que chungo No sé lo que es Pero Me escondo detrás De un barril Explosivo Vale Por ahí Por ahí arriba Se lo reviento Se lo reviento Ah, la toma por culo Eh, que escucho, que escucho, que escucho Ah, que ahí hay otro más Tío Venga, tío Venga Eh, que se lo cargan Me acorreando Me acorreando Me acorreando Macho, tío Vale Vale Vale, vale, vale Ahora para donde Lo tengo todo Por aquí he venido Tiene que ser por aquí Vale Vale, vale Ya estamos aquí Se entraba por aquí Vale Vale Pues ya lo hemos completado Se ha alargado un poquito Era más complicadete Eh O dos O treinta minutos Claro Llevábamos como un artefacto Esta ya lo hemos hecho peor Pues bueno gente Espero que os haya gustado Vamos a dejarlo aquí Darle like Suscribiros Compartir Que está muy bien esta serie Y nos vemos en el siguiente Chao Vamos a dejarlo aquí Gracias.